No te muevas. ¿Apuntamos? Ignición. ¡Pero! ¡Pero! ¡Tienes que perder! ¡No puedo! ¡La mochila está vacía! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Agárrate a lo que puedas! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No puedo! ¡Es que hable ese arroba! ¡Me he soltado! ¡Agárrate a lo que puedas! ¡Agárrate a lo que seas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!